Primavera y alergias. Es un binomio... ...interruptible. ¿Iseparable? Inseparable. Alergias y alérgicos hay todo el año. Bien. Ocurre que en primavera se agregan factores... ...fundamentalmente lo que es la polinización y demás... ...que hace que invade el ambiente... ...y lo que recrudece mucho en estas épocas son las alergias más bien respiratorias... ...las rinitis alérgicas, que hay un porcentaje muy alto de gente que las padece... ...las conjuntivitis alérgicas. Ah, mire. Sí, sí, también. Y también las dermatitis. Es decir, las enfermedades alérgicas de la piel... ...tienden también a recrudecer en estas épocas de cambios climáticos como la primavera. Claro. Dermatitis, por ejemplo. Dermatitis de cualquier tipo. El eczema atópico, la dermatitis atópica... ...las dermatitis relacionadas con el contacto con plantas, con el sol... ...donde se empieza a usar en esta época ropa más liviana... ...las extremidades más expuestas. Claro. Bueno, y aparecen por ahí cuadros relacionados directamente con lo que es... ...las plantas, por ejemplo, y las alergias de piel. ¿Son todas tratables? Todas tratables. Todas tratables. Todas tratables. Pero muy molestas. Muy molestas y tratables, algunas con muy buena respuesta, con tratamientos muy sencillos... ...y otras que son realmente muy complejas. Y, bueno, la calidad de vida de algunos pacientes es realmente complicada por estas alergias. Yo acá tengo un caso complejo, Carina de Plaza de Irlanda, que escribe y dice... ...estoy desesperada, alergia atópica en los ojos, ya casi no puedo ver a veces. ¿A quién consulto? No, no. Digamos que es una especialidad... ...digamos que esto es multidisciplinario, ¿no es cierto? Esto afecta, por supuesto, en primer lugar al médico alergista... ...que es una especialidad amplia y compleja. Pero después, las especialidades que comparten los síntomas, en este caso el oftalmólogo. Ah, claro. Está también el dermatólogo, está el neumonólogo, el gastroenterólogo, es decir... ...y también el psicólogo. Claro, pues claro. Porque ojo también que los aspectos psicosomáticos influyen mucho y pueden ayudar a, digamos, incrementar esos síntomas. Ahora, en el caso de esta paciente que consulta, obviamente el que tiene que ver al oftalmólogo... ...a ver si se trata de una alergia o de una conjuntivitis valteriana o de una conjuntivitis virósica... ...u otro problema ocular más importante. Pero después también va a tener que ver al alergista, por supuesto. Claro, para ver qué es lo que se activa en esta época del año. Es lo que le desencadena, ¿cuál es el alergeno que a esta paciente, en este caso, le desencadena ese cuadro tan molesto de conjuntivitis? Ah, es decir, alergias hay en todo el año. ¿Por qué hacemos hincapié en este periodo? Yo creo que se hace hincapié porque es un clásico que empieza, ya está incorporado, digamos, en la cultura nuestra. Viene la primavera y explotan las alergias. Sí. Sí, insisto, claro que sí, recrudecen las alergias respiratorias, en primer lugar, las más importantes. Y es donde empiezan las rinitis e, insisto, estas conjuntivitis. Sí, conjuntivitis. Yo veo mucha gente lagrimeando con los ojos. No, no, alergias es todo el año, insisto que es todo el año, pero bueno, es un clásico que en la primavera uno dice, bueno, viene la primavera, todo el mundo contento porque es una etapa linda, buena del año, climáticamente hablando, pero bueno, se acompaña de este incremento en las alergias. Doctor, además de este incremento que se dan las alergias, ¿usted nota algún tipo de cambio con el tema justamente del cambio climático? No, no, particularmente. Lo que aumentan son las cantidades de alergenos probablemente porque, bueno, la evolución de un montón de elementos, no solamente ambientales, digamos, de la naturaleza, sino lo que vamos agregando nosotros con aerosoles, con jabones, con detergentes, con circunstancias que van, digamos, incrementando o modificando por ahí algún tipo de alergia. Pero no, básicamente se mantiene como ha sido ya desde hace años. ¿Qué consejo le puede dar usted a una persona que tiene predisposición para las alergias, que use productos neutros, por ejemplo? Es lo posible, que airee bien los ambientes de la casa, que están los ácaros ambientales, la alergia a la humedad también. Un día como hoy, por ejemplo, con sol, abrir ventanas. Sí, absolutamente. Hay quien va a opinar que, bueno, que de esa manera entra el polen, bueno, pero también hay que ventilar los ambientes. Claro. Entonces, bueno, y lo ideal en cada paciente, según la intensidad de lo que puede hacer su alergia, es poder, si se puede, identificar cuál es en cada uno el alergeno que lo complica. Y hay gente que tiene que vivir prácticamente medicada durante todo un periodo, ¿no es cierto?, del año. Y hay gente que tiene que vivir medicada todo el año, ya sea con antihistamínicos, a veces con corticoides, a veces con vacunas y a veces con medicamentos más complejos que los hay, que se llaman anticuerpos monoclonales y, bueno, demás que ya estamos hablando de casos muy, muy complejos que, por suerte, no son la mayoría. ¿Pero esos casos complejos tienen que ver solamente con la alergia o hay otro tipo de complicación que agrava el cuadro? No, no, tiene que ver... Pero la complicación, digo, previa, ¿no? No, 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 esa alergia, ese trastorno inmunológico, al contrario, puede traer complicaciones... Ah, es al revés, ah, es al revés, ya entendí, ya entendí. ¿Qué pasa con el tema de los bebés, los más chiquitos, y las alergias? Porque tal vez a veces las mamás pueden confundir algún eczema, alguna cuestión así como un aler... dar un cuadro de alergia cuando no lo es, ¿no? Bueno, por eso hay que hacer la consulta, percibiblemente hacer la consulta. En los bebés, las alergias, si bien las alergias respiratorias, por supuesto que existen, pero es muy común ver las alergias, las dermatitis del pañal, las dermatitis atópica, las dermatitis de los pliegues, las dermatitis perivucales por la dentición, a veces... A veces en el cuello también. A veces en el cuello, bueno, hay que ver esos bebés qué carga genética traen, porque si la carga genética alérgica viene de ambos lados, es compleja. Si es un solo padre que es alérgico, la madre es alérgica, bueno, por ahí la carga es menor. Pero el consejo que se da en esos casos es la consulta médica, en primer lugar, para ver qué diagnóstico realmente es. En el caso, hablo yo de las dermatitis por ser mi especialidad la dermatología. O sea, bueno, es usar jabones neutros, usar cremas emolientes, usar ciertas sustancias para limpiar al bebé, los cambios de pañal, qué tipo de pañal, a veces el material. Claro. Ah, el material puede... Que no se deje mucho tiempo, porque... No, que no se deje mucho tiempo desde ya, eso desde ya. Bueno, estaba pensando también, doctor, justamente las pacientes o los pacientes que dicen, soy alérgico al sol. ¿Existe la alergia al sol? ¿Existe? Sí, podríamos decir que sí, porque básicamente hay alguna circunstancia como es la urticaria solar o el prurigo solar o el prurigo actínico, así denominado, donde existen, es decir, hay mecanismos alérgicos. Y de la urticaria solar a su vez hay una variedad distintas de urticarias solares y hay pacientes que efectivamente no pueden exponerse al sol porque se brotan realmente mal. En ese caso, sí, al sol la reacción es más bien por lo general cutánea que de otro órgano, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de reacción se produce? Urticarias, ronchas, pápulas, manchas rojas, prurito. Molestia a veces, ¿no? Mucha molestia y por el rascado se va produciendo en la cronicidad del tema, engrosamiento de la piel y bueno, en fin. Y en esos casos que, ya sé, ir al médico obviamente, pero digamos, si uno está en un lugar, no sé, al aire libre, ¿se puede llevar algo preventivo? Sí, hay muchas veces que según cada paciente, por ahí uno sabe que va a estar expuesto al sol, ya sabe que va a tener algún tipo de reacción. Hay pacientes que comentan, dicen, bueno, los primeros soles que me expongo me broto, después se me pasa. Bueno, yo en esos casos es útil a veces medicar al paciente con algún antihistamínico previo a las exposiciones, durante las primeras exposiciones. Claro, claro. Y después, bueno, el uso, insisto, de tratamientos tópicos que los hay. Hay muchos tratamientos tópicos distintos, ya sea con cremas, con antiinflamatorios, con corticoides o sin corticoides. Y bueno, y la medicación por vía general cuando corresponda. Y los protectores solares, por supuesto, que no siempre el protector solar, si bien protege a la piel del daño solar, propiamente dicho, por ahí no protege de una reacción de tipo prurigoide urticariforme por el sol. Usted me habla de prurigoide urticariforme, no lo entiendo. Son parecidos, son patologías de la piel que cursan con picazón, con ronchas, con manchas rojas. Sí, como lo que uno mal llama eczema. Lo que muchas veces llaman eczema o botanotitis, bueno, a eso me refiero. Ahí está, perfecto. La traducción para que... Ay, me dio, me te van a derrascar, viste, ahora me dio picazón, doctor. Yo le hago la última, para los jóvenes, para los adolescentes, este periodo, ¿hace que salgan más granitos? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Todo el año salen los granitos, si no, no tendríamos trabajo nosotros. Yo tengo también... No, no, pero en general el aire libre, el sol, no digo que haya que ponerse a tomar sol indiscriminadamente, pero tienden a mejorar en general. Ah, mire usted. En general, tienden a mejorar el acné y demás, pero bueno, pero hay que ir al dermatólogo. Hay que ir al dermatólogo. No, no, muy bien. Doctor, ¿existe alguna alergia nerviosa? ¿Te haces la idea y no parás? Yo creo que lo psicosomático está presente prácticamente siempre. No solamente en las alergias, sino en un montón de enfermedades que uno puede llegar a padecer. De manera que por eso cuando dije, también el psicólogo, lo dije por eso, porque a veces hay pacientes que requieren terapia de apoyo psicológico, ¿sí? Y medicación, a veces incluso hasta psiquiátrica. Ah, mire usted. Sí. Es complejo, muy complejo el tema. Y multidisciplinario. Muy complejo, multidisciplinario, pero siempre teniendo en cuenta que la alergia es una especialidad, alergia e inmunología, y está el médico alergista como primer referente de tratamiento de estas enfermedades, ¿no es cierto? Se la regalo al alergista, tienen que estudiar mucho. Sí, 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 a todos, a todas las especialidades, pero es complejo, es complejo. Pero bueno, como es interdisciplinario. Es interdisciplinario y a veces es muy difícil de poder, digamos, determinar cuál es el famoso alergeno que uno lo está volviendo. Exactamente. Entonces, eso complica las cosas. Pero bueno, por suerte, tratamientos hay y muchos. Bien.